Entre el 21 y 31 de julio tiene lugar en Nicaragua la Exposición Pecuaria Centroamericana Expica Permanente 2016, que tiene por finalidad presentar a los productores del país distintas razas de ganado para la producción de leche y de carne. Como vamos mejorando la ganadería en el componente de la genética, tanto de hembras como machos. Este año yo creo que vamos a tener más de 700, es decir, sementales, también van a haber equinos. Esperamos, como todos los años, más de 100 mil personas en los 10 días. Nicaragua en la actualidad tiene el ato de ganado más grande de Centroamérica y según los organizadores de Expica Permanente, el país implementa pastos mejorados y también exporta genética a varios países de la región. Tenemos el mayor ato de Centroamérica con la mejor calidad genética. Estamos exportando genética hacia México, hacia Guatemala, hacia Costa Rica. Ya exportamos genética sobre todo de ganado CEU en la raza Brahma, tanto en rojo como en gris. Nuestra misión es mejorar el ato nacional hasta lo más recóndito de Nicaragua, pero también exportar genética a través de semen, embriones a toda Centroamérica. Expica es el mejoramiento del ato, pero también de mejorar tecnología a través de pastos mejorados, productos veterinarios y a través de charlas técnicas. Entonces, es un conjunto de cosas que hemos venido mejorando a través de equipos, zootecnia en todo el sentido de la palabra. Mejoramiento genético, sanidad animal, equipo, instalaciones y todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. La feria pecuaria contará con seguridad para los visitantes y el comité organizador calcula que el movimiento económico superará los 15 millones de dólares en los 10 días. El movimiento económico de la feria siempre ha dado alrededor de 15 y 16 millones de dólares durante los 10 días. El parque, la asociación está con toda la estructura de logística y de seguridad para poder atender alrededor de 70, 80 personas que vienen del continente. Los ganaderos destacan los beneficios de la exposición pecuaria que se promueve exenta de impuestos porque consideran que les ayuda a mejorar la productividad del ganado, que se traduce en más rendimiento y mejores precios. Definitivamente que nos beneficia porque sabemos dónde estamos parados, ¿verdad? Porque hay un juzgamiento que se hace cada feria y sabemos la clasificatoria del ganado. Puede ser A, B y C, pues, entonces, y así tiene su precio cada ganado. Entonces nosotros estamos metiendo cada vez más mejor genética a la ganadería de nosotros mismos y así transmitimos genética a los demás ganaderos menores y medianos. Los organizadores de Xpica Permanente aseguran que en los últimos 10 años han elevado la calidad del ganado, lo que ha vuelto competitivo el país a nivel de región. En la exposición pecuaria centroamericana 2016 que se realiza en Nicaragua se presentarán abrazas de ganado traídas de toda la región. En Managua, Nicaragua, L.C. Riva Flores, CB24 Noticias.